Coloquemosla lento, ¿no? Sí, pero espere, miramos exactamente con cuánto pasa. Esa para yo pausarla y colocarla lento. Vamos a ver esto. Yo voy a dar para pasar. Cuando yo me pregunto la lucesita. Ahí viene la lucesita, entonces prepara. Dale. Bueno, ¿ya? Yo ya va. Dos y once. Espere, esperemos. Y los pausa justo cuando pasen. Ahí está adelantado. Ah, no, está pasando así. Ahí estoy de muy bien para poder mirar. Es que pudiera ver la cena que me dejamos. ¡Gracias!